Hola chicos, ¿cómo están? Me acaban de matar la araña, chicos. No recogen mis cosas, please. Ayuda a matar la araña más bien. Sí, pues sí, wey. Tenemos que volver a guardar cosas, wey. Puta araña, wey. Ya no vemos demasiadas cosas abajo, wey. Yo tengo demasiadas cosas, tú cuando morís no perdís nada, pero yo pierdo mucho, wey. ¿Para qué te pusiste esa cuestión, wey? Porque yo te dije, yo lo voy a poner en normal, te dije. Si no es wey, es aburrido, wey. Si no vas a tener una dificultad media, wey, es aburrido. Pero la wey, la wey a sobrevivir, wey. Si no sobreviví, estamos cagados. Deberé poner algunas weaditas para calentarte, para poder recuperar la vida, wey. En el camino, wey. Hay varios, wey, en el camino, wey. He puesto caleta. No, no me he encontrado en ninguna, wey. Ahí hay una. Te escucho, wey. Te escucho cómo camináis. Mira, si las arañas ya no están, las arañas ya no están donde estaban al principio, ahora están abajo. Arañas cubiertas pesadas, wey. Mira, ahí está ahí, wey. Ah, sí, wey. Qué se minimiza, wey. Qué se minimiza, wey. Claro que, wey, no perdés nada. Me pegué 120, wey. Aquí abajo está la araña, wey. Ponle una wea de fuego, por favor. ¿Dónde está la wea? Abajo. Ahí están todas mis cosas tiradas. Ahí está, tú. Dejarlas, dejarlas ahí nomás. Y la araña, ¿qué? La araña, wey. La araña estaba ahí. No sé si se habrá ido. No tengo idea, loco. Pero mis weas, ¿cachai? Ahí está, donde estaba yo, ahí... Ahí está la araña, wey. Espérate, voy a pasar acá. Es raro, wey. Es raro que no esté la araña, wey. Es súper raro, wey. ¿Cachai? Acá está la doble pica y la wea, mirá. Sí, se le coge una wea ahí. Ok, botón. 15% le hizo, wey. Pero, espérate, mi casco vikingo, wey. ¿Dónde está el casco vikingo? ¿Ah? Te dio una pasión. Ya, pero espérate. Me falta el casco vikingo, loco. No lo tengo. Acá está. Toma. Toma esta weá, toma. Agárralo. ¿Qué es eso? El casco. El casco vikingo. No. 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 Aquí hemos muerto como 10 veces Te creo Esta guay es... Que guay, bueno Estaño No rompáis, no rompáis ¿Volvamos a dejar hueás, Juan? Mejor Porque sabés que acá nos vamos a arriesgar demasiado, Juan Poción de recuperación Poción de agujero de gusano Poción de agallas Caparazón de tortuga ¿Qué es esa hueá? Hacer tinta de tortuga Pero espérate, Juan, espérate Poción curativa O sea, tú dijiste que tenías una poción para volvernos a la casa Chivo, ya te la di Tema Poción de agallas Consumir y permite respirar agua bajo el agua Te transporta junto a un miembro del equipo Combustible Te transporta a casa Ahí está Cero Cero Cachete, Po Nos podemos transportar a los obvios gusanos, Po, Juan En serio Seguimos, tengo una poción que te hace esa hueá El gato va a haber derrotado 50 en Slime de hielo El gato va a haber derrotado 50 en Slime de hielo El gato Poción de agallas Esa hueá las va a meter en otro cofre, Juan Esa hueá las va a meter acá Todo lo que es taqueable en este cofre, Juan Madera Shuriken Esa hueá también Puede sentir que algo Ehm Cachete, no sé qué es esa hueá Ehm Esa hueá Puta no sé hueá Mira esta es la poción que le doy yo Mira Mira, osea te la voy a botar Pero míralo Míralo nomás No la tomé Míralo ¿Viste lo que dice? Si, transporta junto a un miembro de aquí Voy a dejar estas cosas acá allá, las pociones y eso las voy a dejar aquí ¿Para qué llevarlas? No tiene sentido llevarlas No tiene sentido Amastitas Voy a dejar Voy a dejar esta hueá que está acá No, pues esa hueá no No, esa hueá no Esta hueá Ehm Esta hueá también Muy bien. Ya, eh. Bueno, ¿qué necesitamos para crear el horno? ¿Qué es eso? No sé, un piano. El horno, 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 horno. El horno, a ver. A ver, voy a buscar en internet. Acá está. Listo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Piedra. Piedra. Ya, pues ahí te podéis meter estos materiales culiados que son... ¿Tenís más materiales, no? Para meterlo en el horno. Dame todo el oro. Guarda las guas que te di, pico. ¿Te acordáis cómo funciona el horno? ¡Ah, no! ¿Te parás ahí arriba, o no? ¿Y ahí hacía ahí las guas? Ah, sí. Te parás ahí arriba. Oye, mira, te di dos estrellas por casualidad. ¿Te disto, hermano? ¿De las estrellas? No las veas guas. Ah, sí, 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 ya las vi. Te las paso ahora. Espérame un salto. Espérame un salto. Espérame un salto. Espérame. Déjame hacer los bloques y te... No pasa. No, no. Estoy haciendo los bloques. Acá tengo más. Pásame, weas, weas, coges. Yo lo hago. Pero sabés qué? Cobre tenemos re poco, wea. Tenemos más de otra buela. Adios! Ya está todo el material, veamos que podemos hacer con esa hueá, porque no se, que podemos hacer con eso Fíjate lo que tenemos Eh, una picota, picotas ¿De hierro o de qué? De cosas, que cosas A ver, de jerco Estaño, bueno, ¿no podéis verla? Si A ver, eh, ah, ah, ah Acá tenemos un minuto Un No, no, vamos a dejar una hueá Ah, no podemos, caché, no podemos abrir los dos al mismo coche, que raro, bueno Que lo es Si, que esa me lleva a ver Ya sacaste todo el material, el caché, y ahí que hay que hacer Bueno, eh, romper esta hueá Y vamos a poner el yunkey Voy a guardar mi plata dentro del cofre, ojo Dale Voy a necesitar, a ver Un pico, acá hay un pico Dicen Puede ser de pico un cincuenta por ciento, esta hueá tiene treinta y cinco hueá No sé No sé, hay que hacer hueás para los dos Hueás para los dos Dos minerales más del tungsten No tenemos, es lo que hay no más Tengo 22, eh, falta un poquito, eh Acá hay dos, acá hay dos piedritas, pero no sirven de nada No, bueno No nos alcanza para nada No nos alcanza para nada Una picota de hierro Uno que use esa picota y el otro como un Tengo el otro, ¿eh? Tengo el otro, ¿eh? Tengo el otro, ¿eh? ¿Te hago una picota de hierro? Sí Ya, pero, ¿y tú? ¿Qué estás de esas? ¿La de hierro, huelpo? Ya, dos de hierro, pero igual Tienes la misma huella Tengo el otro Tengo el otro Tengo el otro, ¿eh? Oye, la cuerda es... Ah, esta es la cuerda ¿Te la boté? Esa cuerda, ¿no? Esa es la cuerda, ¿no? Te di la picota, ¿no? Espérate, boté una cuerda En la picota Sí, me diste la picota Escúchame, boté unas cuerdas ¿Esas guas son las que tú decías? Sí Pero, ¿esas son las cuerdas para escalar? No Sí, Buffy, igual Es que lo que hiciste es como Tirar una lanza de rey de lejos ¿Esa? ¿Esa es cuerda? Pero... Sí La fabricá y lo poní en el número 1 Y le hacéis click donde querí lanzar la caja Ya... Ah, pero vale que ya Ya, y ahí salen esas cuerdas Claro Cacha, ¿puedes crear hueás con este NPC? Sí ¿Cachaste esa hueá? Mira, habla de algo Sí, hueá Eh, te hice una espada, hueá Ya, buena No ¿Y para qué sirve una cuerda así, hueá? Eh, para un lugar que no alcanzé, hueá Eh, para un lugar que no alcanzé, hueá 12 daños sin probabilidad de ataque crítico Cacha, pues la hueá que tengo es mejor que la hueá que me diste, gran velocidad A ver Vamos a probarlo, vamos a probarlo A ver ¿Y armadura? ¿Y eso no hay? ¿Para hacer? Eh, sí A ver ¿Nos alcanza o no tenemos? Armadura de estaño ¿Cuántos de estaños tenemos? Tenemos 29 Eh, ¿nos alcanza para uno solo o no? Bueno Porque entonces es nuevo El casco vive de 15 y tenemos 29 de calle No, vamos, hazte la hueá Hazte la hueá de madera y vamos a sacar más pobre Es lo mejor Andame Vale Dale, voy a guardar los materiales Vale Vamos, hay que seguir bajando, ¿no? Yes, sir Porque no hemos ajustado mucho, la verdad O sea, han sido aventuras largas, pero... No hemos ajustado nada No hemos ajustado nada No hemos ajustado nada ¿Viste la hueá de madera por ahora? Es lo único que si pudiste temer Porque no... Hay que seguir juntando Entre más abajo mejores materiales Así que sigamos bajando abajo Cacha con un guán de hielo Quiero ver algo, eh ¿Con cuánto pego con esta espada? A ver, vamos Quiero ver... Quiero ver una hueá de madera Quiero ver algo, vos Dejá de pegarle cuando venga un monstruo A ver, para pegar con... Quiero el tanto le pego con esta hueá ¿Cuál es la otra espada? ¿Una corta? ¿La qué? Es una espada culiada No, es una espada culiada que me... Que me hiciste tú Que me salió buena, ¿cachai? Porque tú, por ejemplo, un ejemplo Tú creas ahí una espada Pero no quieres decir que la siguiente espada que creas Es igual a la que creaste, ¿me entendí? Tienes probabilidades de crear una con crítico Otra sin crítico Así, ¿cachai? No sé si me entendí Fíjate que cada espada tiene cosas Cuando una espada es demoniaca Por ejemplo, mira esta espada Fíjate, mira, agárrala, a ver Mira esa espada Mira qué dice De madera demoniaca Claro ¿Viste? Ya, pues esa... Esa espada Yo la creé O sea, tú la creaste Me la diste Y salió demoniaca, ¿cachai? Pero salió demoniaca por la probabilidad O sea, porque estuvimos queer Por eso Entonces, hay probabilidades, ¿cachai? Que está en verde Cuando está en verde es porque es buena, ¿cachai? Ahora, esta que me pasaste pega más Porque claro, es de otro material ¿De qué material está hecha? La espada esta De... El Toonsteno Ah El Toonsteno, ya Mira, para romper esa bar no podéis romperla con pique y hierro más Entonces, igual habría que sacar Toonsteno ¿Se pueden hacer sets de Toonsteno? Sí, vamos, obvio Ya, pues esta setita es... Sacar más pero a un segundo Sí, lo sé, ven Ahora pegamos más que antes Me debería tirarme... A pegarle, Rubón Se cayó Tenemos un golpe de retroceso, ¿cachai? Entonces cuando le pego Rubón retrocede ¿Te botó algo? No Cúrate ¿No te voy a curar? Sí, voy a ver Yo creo que ahora sí matamos araña, ¿o no? No, vamos a faltar ¿Por qué falta? Igual estamos más o menos, pues, güey Ahora Accesorios Pudiste tener caletas, vos Uno, dos, tres, cuatro, cinco accesorios, güey Es caletas Sí, igual yo me enfrentaría a weas ahora, güey Porque acuérdate que las weas te botan cosas, güey Ahora Igual las fletas son súper útiles, güey Otro esqueleto, ojalá que pueda tener un casco para ti, güey Quiero que bote el casco a ti, güey ¿En serio? Eres mi amigo Te quiero mucho Qué weón Qué weón, qué weón ¿Te puedo querer? No, no botó ni una, ¿qué? No, bloques de hielo y estrellas ninja ¿Vos le tiras ahí estrellas ninja a los culiados? ¿Eso lo que le tiras ahí? Sí Toma, tú igual debí tenerla ahí ¿Qué cosa? Ahí te lo doy ¿Qué cosa? ¿Ahí te lo doy? ¿Tú qué? Aquí tengo los... El arco, güey Se caché Se caché que... Disparáis con fuego ¿Lasta ese hueón? ¿Lo viste? Mira Mira, mira ¿Ese hueón vende hueón? A ver, háblale Te diciaré una, mamá No, pero la última Vende hue... Se vende huesos del hueso Tengo que sustituirte de mis cadenas... Tienda otra vez, a ver Tienda, ¿qué vende? Contrapezo verde Equipable Material Lanza No es contrapeso Tras golpear a un enemigo Yo, yo No me alcanza Tenemos la plata en la base ¿Esa base podría comprar? Bueno, contrapeso tal vez, güey Cinco de oro Vamos a ver Una bomba Si, pero tenemos oro arriba Si tenemos oro Pero... No tenemos cinco... No tenemos cinco de oro ni cagando Mira, ven Acá... Había una hueá que nos vimos O queréis seguir bajando Puedes seguir bajando, hermanito Espérame, va Uh, bueno Llegó un... Un... Un gigante Espérame, espérame 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 Eh... Eh... Un... Hermanito, espérame Si, si Acá encontré más piedra roja Si, si Acá encontré más piedra roja Bueno, ese NPC no se va a mover de ahí, güey Ni cagando Si, se va a mover, güey No, no se va a mover porque está al lado del agua No, no se va a mover Ah, o sea Pero bueno Estamos construyendo una hueá más arriba, sí Mientras que está al lado del agua no se puede mover Pica al izquierdo, al izquierdo Eh... Yo pico el derecho Hay una hueá al lado derecho Vamos al lado derecho, a ver A ver Picamos terrible de rápido, güey Abarazamos más poco, güey A lo que estábamos antes, güey A ver, a ver A ver, a ver ¿Castáis la velocidad en que picamos o no, güey? Parecís máquinas así de a vapor Bueno, pues están caleros Estos güeyes se metieron como así en Red Bulls A la vena A la vena A la vena Acabo por el oído Es que hay un monstruo ahí, güey No sé si captaste, pero... No sé si captaste, pero... No sé si captaste, no sé si... No sé si captaste, no sé si captaste Obvio no habrá barriga Y Toon Stone abajo, güey Toon Stone abajo Toon Stone abajo Acá es Toon Stone Al final de ahora mismo, al final vemos la hueá de la repartición Cuidado que hay una hueá ahí abajo Quiero que le salga el casco, guan Yo creo que uno de los mejores cascos es el casco minero Por la luz Por la luz Por la luz Por la luz Ya compadre, estamos al lado del punto Ya, ahí vienen, ahí vienen Uh, me pego Hay que poner acá una entorchita Oh, viene una hueá terrible rara, viste la hueca que vino Ah Juan, necesito ayuda Ayúdame Ayúdame, voy a morir Voy a morir, voy a morir Morí Morí Oye, hermano Morí Hola No No Asico que veste que vio a internet, hueá Puta la hueá Oh, Juan, tormenta de hielo Tormenta de hielo afuera Juan Vamos a ver Juan, mira Voy a sacar una Voy a sacar una foto Te la va a mandar Voy a ir para afuera, así que Si, sigas Se va a morir Ah, moriste Puta la hueá Cuidado Oh, yo tengo que bajar si o si, va Tormenta de hielo La viste, no? Si, bueno, uh, que bien Esa agua es nueva Vamos a decir que es antigua, po Es terrible Si no me tiro esta hueá Tormenta de hielo, hueá Cuánto lag tengo, hueá Ah, tengo gralero, hueá No sé cuánto tenés No sé cuánto tenés Tengo, mil Sabes que fue estúpidamente hueón Estúpidamente hueón no poner cuerda ahí, hueón Donde morís, hueón Lo que voy a haber hecho es poner el bloque Para que no pasara Si, pero fue tonto no va a haber puesto Eh... Cuerda hueón, me entendí? Cómo no va a poner cuerda en la subida que tenemos hueón O sea, va a ser tonto hueón No te quiero decir tonto hueón Hmm Va a dar lo mismo hueón Mmm, me da lo mismo Y ahí vamos a hacer sal Que te diga, hueón Que te diga, hueón Me... Puta hueón, es que es lejísima esta hueón Es muy, muy lejos hueón La cago Un esqueleto, un esqueleto Me encontré con un esqueleto hueón Un vikingo Un vikingo culiao Nooo Nooo Si lo voy a bajar, ya estoy acá Ya, cuerda Tengo cinco putas cuerdas, loco Y las voy a usar para poder cerrar mi rollo ¿Encontraste el...? ¿Encontraste una brújula? Nooo Entonces yo encontré una brújula recién... Lújula veloz ¿Qué te da? Ahora te voy a decir que me da Me dice... Equipable material muestra las posiciones horizontales Velocidad de movimiento más 4 Eso es lo que te da Velocidad de movimiento Se va a pagar Eh... Se iba a ayudar Ahora el tema no es tanto ese El tema es que... Puta, diría yo que primero tengo que deshacerme de las hachas que me sobran hueón Y poner cuerda ahí hueón ¿Por qué no puedo no tener cuerda ahí hueón? Es tonto hueón Es tonto no tener una cuerda así Eh... ¿Y cómo moriste tú a todo esto? El lag El lag El lag Me quedé sin cuerda ¿Pudís traer más cuerda? Voy Trae más cuerda, por favor Estoy sacando las... Las cuerdas que ya hemos ponido Oh, me está pegando un hueón Cachas que te resbalas y te resbalas con el... Con el hielo hueón Cachaste esa hueá Si, hace rato De espada hueón De espada hueón El solo de espada ¿Cómo que hace rato? Yo puse un poco de... Yo puse un poco de... No, no, no digo que... No digo que haya estado, no Te digo que te resbalas con el... El lag Eso es lo único que digo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Y... Hay que poner a ría Hay cacha ría Hay piedras, pero No, no, no No, no Si Mira con una barrata Una barrata ¿La viste? Si hueón Un escarabaco hueón Es una barrata hueón Es una barrata hueón Escarabaco hueón ¿Te veo algo? Si, viene esta raya Que esa hueón Una caparazona Haza hueón directamente en ton Ehhh Puta pon pa subir Eso te voy a decir Allá arriba hay Toots Stone Que esa hueón El Toots Stone hueón La piedra culia que necesitamos Esa hueón hueón ¿Qué hueón? Está ases pulso Ah, es hierro hueón ¿Qué hueón igual no sirvo? ¿Qué hueón? Deja hueón aqui en un húmedo hueón ¿Qué hueón? ¿Qué hueón? Que hueón ¿Qué hueón? Todo el mundo lo escucho ¿Por qué se multiplican las weas, loco? No entiendo Espera, te pregunto al millón de dólares, ¿Tenéis cuerdas sí o no? Tengo 22 Ya, pero es que necesitamos cuerdas Sin cuerdas no tenemos nada, pero ¿Cómo voy a subir así? ¿Cómo voy a subir así? ¿Cómo que no? No puedo subir yo, no puedo subir Tienes que saltar como para... No pon cuerdas, pon cuerdas bien acá abajo, más abajo Salta, 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 pero aprieta la W, bueno Aprieta la W y salta, nada más No, no puedo subir No, no puedo subir ¿Y la cuerda, la cuerda se hace en base a qué? Oh, acá hay este... diamantinas, o sea... amatistas No, no puedo subir Y tú, chistón No, no puedo subir Al lado derecho hay una cuerda, ¿no? Que lo llegue No, 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 no No, 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 no Tengo que ir, bueno Sin la cuerda, bueno Sin la cuerda no hay nada Listo, se me acabó Canter, mira, esas guas que me mataron, esos monstruos de abajo, ¿los viste? Si, si No hay llave o no? ¿O no? No, cuerda, bacán ¿No hay cuerda? ¿Qué? ¿Qué? Voy a tirar el churri bien, güey. A la mierda. ¿Has dado que te diría que me dices? Eh... ¿Puede ser? Si... ¿Y por qué? ¿Por qué? Es extraño. ¿Y cómo me los tiráis, güey? ¿Con el qué, güey? ¿Apuesté con el mouse? No salen, güey. No salen, güey. No salen, güey. No salen, güey. ¿Telarañas? Ah, son telarañas, güey. Ahí es, güey. ¿Telaraño? 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 No salen, güey. No salen, güey. Ah, esta güey la llevan, pues bueno. ¿La flecha la tienen ya también o no? Sí, sirven escaletas, güey. ¿Tenían por ahí un arco, no? Eh, no, güey. No tengo un arco aquí. ¿Y por qué han decidido un arco, güey o no? Porque tengo un arco. No, pues bueno, tenéis que pensar en tus amigos. ¿Cómo tus amigos piensan en ti? ¿O no? ¿En volar? ¿En volar? ¿En volar? ¿Seguro? Chuchete madre, hijo de la verde. Mateo uno. No, no. Acá van a... Para Yur. Voy a poner unas antochas para acá. Mira, hay otro NPC acá. Hay un NPC. ¿Qué anda? Flecha de hueso. Contraplasma azul. Equipable. Precio de compra. Cinco de otro. Lanza. Un contrapeso tras golpear. Un enemigo. Lo mismo que la otra, güey. Un yo-yo. Mira, acá hay puerta para allá. ¡Guan! ¡Cacha quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¿A dónde? ¡Guan, mira! Ahí viene, güey. ¿El Unidas? ¿El de Roma? Chuchete madre muere, Julio. Güey, hermano. Qué maté, güey. ¿Cómo lo hiciste cagar, güey? Qué hueá, conchito madre. Qué soltó. Un casco, güey. Un casco. ¿Dónde defensa? Toma. Para usted. ¿La agarraste? Uy, hermano. Estoy terrible, no sé qué, güey. El vikingo. El vikingo es... Tengo la media escoba en el mate. Falta el culo a palo, eh. Y parezco el cove. Sería de acá poder sacar toda la ropa. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Sí, creo que no se regla el vikingo. No sé qué. Pone... Tenga, Torchita. Caleta, güey. Acá hay caleta. Esto es hierro, güey. Sí. 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 No tenemos nada. ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¿Quién otro? ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Van a matar! ¡Van a matar! No, hermano. Yo te burro. ¡Oh, verga! Vais a morir bien. No, no, yo... Hazte un campo. Hazte un campo. Guante algo. ¿Tenía o no? ¿Para ser? No, pero... ¡Oh, qué rico! Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Toma. Ya. ¡Uh! Brígido. Brígido, hermano, brígido. Vamos a morir, hermano. Tengo para hacer cuerda... Tengo para hacer cuerda de telaraña. Telaraño. Telaraño o no telaraño. No, hermano. ¿Qué le ves? Mira esa caga. A ver. Uy, llegamos 37 minutos. Chicos, bueno, esto va a quedar hasta acá el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentenme luego. Tengo para tensión.